¿Qué onda gente? Estamos en un video más para este canal y pues seguimos con nuestro concesionario que ahorita tenemos un chingamadral de carros, pero chingamadral. Va a haber subasta ahorita a las 11, pero cabe decir que no tenemos dinero para ir, güey. No tenemos el dinero para ir, o ni modo. Lo que quiero hacer, chingas a tu madre, es poner todos estos carros a la venta, pero ocupo limpiarlos, güey. Limpiarlos para poderlos vender. Y vamos a ver cuánto dinero les podemos sacar, güey. Que hagan sus apuestas cuánto dinero piensan que hay aquí, güey. Aquí invertido, a los que hayan jugado este juego, güey. Hay supras, hay otro estilo de carros, pero... Y aquí, esta madre no quedó bien. Chingas a tu madre, güey, ya no puedo ni pasar tampoco yo. Todos estos carros ya los limpio, ya estos nomás es como... Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ponerlos a la venta, güey. Y por carro, voy a empezar por aquí afuera, güey. A vender estos. Pero como va a ser un chingo de difícil. Porque para saber de todos... Vamos a enseñar. De todos estos carros, ¿cuál es cuál? Es más, tenemos 40 carros ahorita, güey. No les voy a engañar, yo pensé que teníamos muchísimo más. No sé por qué le cuesta tanto trabajo irse hasta arriba a esta madre, güey. Les juro que no es mentira que todos los carros no en venta. No les cuesta. Vamos a empezar aquí y a ver cuánto... Este podemos pedir, 47. Vamos a poner 50. Con 50. Chingas a tu madre, ¿y ahora me tengo que volver a ir hasta arriba, güey? Pocket no, güey. Ok, ya sé lo que voy a hacer. Tiene su madre. 63. 48. Ponerlo en 70. Poner este. 47 en 100. Ahora viene lo tedioso para mí, güey. Pero ustedes no. 3, 60. No mames, qué pinche hueva van a decir. Güey, pues, por no haber vendido justo a tiempo, como debió de haber sido. Ahorita tengo que vender todos de putazo. Ferrari, 100, 1, 2, 3. Creo que es 70. Mames, estoy viendo el montón de gente que está llegando, güey. Y valió madres, güey. Esto va a ser un pinche desmadre. Neta que va a ser un desmadre. 200, no. Cabe decir que los precios que pongo, acuérdense que es muy elevado. ¿A poco los Supras ya no valen tanto, güey? Me sorprende que ya no valgan tanto, güey. No mames, güey. Vamos. Todavía faltan 25 por poner. Llegamos. Ahí se puede, papá. Pin, 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 pin. Yo sé que la gente va a decir, no mames, se van a ir. Se van a ir muchos. Lo que estoy poniendo es todos a la venta, güey. Demasiado, por. Seguimos con lo nuestro, güey. Tú no te apures por los demás. Sí, güey. Los Supras antes podían venderse... Ya se buguió esta puta. Los Supras antes se podían vender en más de 100, güey. Y ahorita, menos de 100, güey. Actualizaron precios. Yo creo que los Supras eran porque eran los que más salían, ¿no? Esto es 110 o 118, güey. No sé que 110. Era un Audi. Lo más que se puede vender es en 749, ya. También estos. Lo más que se podía era en 800. Y ahorita ya les bajaron, güey. Muchas actualizaciones de precio. Es que la gente se estaba chetando luego, luego, güey. Pero luego, luego. Luego por experiencia. Lo difícil era el principio. Al principio sí le batallabas. Los primeros 3, 4 días. 10, es más, unos 10, 11 días le batallabas. Ya después, como pinche gorda en tobogán, güey. A ganar y ganar dinero, güey. Como ahorita, saquen cuentas en cuánto vamos a vender todo, güey. Yo le tiro, fíjense. Yo le tiro a unos 6 millones. 6 millones es a lo que yo le tiro, güey. Si no es así, no sé qué chingados hicimos mal. Y si es más de eso, no sé qué chingados hicimos bien. Este vale 305, güey. Ahora, un pork. ¿Este qué es? Un Chevrolet. Ay, el que no quería vender. Ay, ya lo puse, güey. Dicen que cuando te dan el billete a mano, por algo, aunque no lo quieras vender. A ver, que tú lo aceptes, güey. Tú lo aceptas cuando llegue alguien con billete en mano y te dice, te quiero comprar esto. Ahora le pasa, ahí está. Llévatelo. ¿Por qué? Porque dicen que después se te sala, güey. Ahora sí, tenemos ingas a tu madre. Así está nuestro concesionario ahorita, güey. Así mero está nuestro concesionario. Toyota Supra, estamos pidiendo 102. 67. No te lo vendo. Este viene por la quilla, carnal. Carnal. No te lo vendo. Estás muy lejos del precio que quiero. Por el Supra, 78. No te lo vendo. ¿Por qué vienes? Por una de 65. ¿Cuánto ofreces? 38. Pues tampoco te lo vendo. Tú vienes por el Supra, 73. No te lo vendo, güey. Mames. Llegan con precios de verdad, mijo. Mira, este vale 53. 62. Ah, huevo. O sea, sí se la llevó. Tú vienes por el Chevrolet, que yo no quería vender, pero lo voy a vender. Pero por eso mismo, no lo quiero vender en menos de 100. O sea, te voy a pedir 105. Y me los vas a dar bien gustoso, güey. ¿Ya ves? Bien gustoso me los ibas a dar, güey. Ahora sí se viene a recuperar todo el dinero que tenemos invertido aquí, güey. No te lo vendo. Gasté 39. Me das 30. 35, güey. 35 y te lo llevas. Te lo llevas. ¿Por cuál vienes a ver el Audi TT? Que está en 47. 30. 40 es mi última oferta, güey. Si te lo llevas por 40, te lo llevas. Vamos atrás. Y no te lo vendo, güey. Tú vienes por este de 292. Y me das 185. Es una humillación para mí, mijo. Pero humillación. Te vale 82. Me das 62. No te lo vendo. Uno que se acerque a 1.70 por ahí. Me das 3. Me das 62. Mira, güey. No mames. Vete al pito, güey. Llega gente y se va gente. Ja, ja. Qué risa me das. 37, güey. Tú sí me andas dando unos 43. Ah, sí. Tú me los das, güey. Yo sé que tú me los das. Mames, estos güeyes. Bueno, llegó con 215. Quiero 270. No te lo voy a vender. ¿A poco aquí la gente no se va o qué? Bueno, sí se va poco a poco. 63, 6. No te lo vendo. No mames. Otro vale 63. Ya se están yendo porque ya están desesperados. Mira, 51. Negociar. 60. ¿Tú por cuál vienes? El Santra. 45. 44, pues. Ya si eso no lo agarras, te lo pierdes, güey. Ya se está yendo toda la gente. No mames. Un desmadre. 78. Su vez, crack. Mira nomás. Ven nomás el gentil al calle aquí afuera. Vámonos a dormir, güey. Ya mañana será otro día. No voy a ir a comprar nada, güey. Nada. No voy a comprar nada. Hasta que termine de vender todo porque quiero ver cuánto puto dinero tenemos ahí, güey. Estoy moviendo todo acá con las patas. Quiero ver cuánto dinero tenemos ahí. El mercado está abierto. Yo sé. Mucho billete. Pero se sigue yendo la gente. No mames. Deja de chiflar, güey. Ponte a limpiar los carros. Mira, aquí tenemos este que viene por el auto. 53. 41. 49. 47, pues. A huevo. A ver, a ver. No nos vamos a hacer bolas, güey. Primero los carros de aquí afuera. Vendemos todos los de afuera y ya nos vamos para adentro. 89, güey. Güey. Quiero más de 270. Si no, no lo vendo. Si no me dan más de 270, no lo vendo. 270. Bueno, lo menos que pediría serían. Vamos a tirarla de una. ¿150? 150 es lo menos, güey. No compras este precio, no se vende. Y este ya llegó con algo más decente, güey. Este, mijo, sí me lo va a comprar. Este, güey, sí me lo iba a comprar. No más era esperar que llegara el cliente adecuado. 590. Menos. Menos. No me bajo de eso. 590. No me bajo de eso. Va a costar trabajo venderlo. Pero no me voy a bajar de eso. 590, güey. Y no me bajo de esto. Lo vendo. Estoy diciendo que no me voy a bajar de eso, puto. Ah, pero con A, güey, eh. Y de este vamos a pedir 78. Mames, no lleguen chips. No, güey. Porque están sucios. Ve lo que está de sucio. 82. 92. A huevo. A huevo que es. Mira aquí el montón de gente que hay. Mija, si ubicas el montón de gente que hay aquí. Por este carro de 70 y me das 40. 52. 54. Uy. Sorry, señora. Me ando metiendo en lugares que no me... 64, pues. Entonces, chingas a tu madre, güey. Mames. Este, pusimos 174. No. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Este de 64. No mames. No mames, gordito. No me vengas a dar risa, gordito. No me vengas a dar risa, gordito. 51. 58. 48. Sí, güey. Te lo vas a llevar. Claro que yes. De lo menos que quiero son 60, güey. Y yo sé que los 60 sí los pagas. Sí los pagas. Sí los pagas. Te estoy diciendo que sí los pagas. Yo sé cuándo los pagan y cuándo no los pagan. 57. También los vas a pagar, güey. 55 es lo menos. Esta camioneta, ¿cómo trae gente, güey? Es la del momento, yo creo. 38. 47. 47, por favor. Esta es la señora planta, güey. Señora planta. 45, señora planta. No mames, te rebajé 2.000 más que los otros. El Ferrari. Oh, tú vienes por el BMM. Que todos sabemos a qué hace alusión. Güey, el Ferrari. Me lo quiere comprar, güey. Pinche gente. Chip. Te vale 70. 55. 65, patrón. 65. Felicitaciones. Y acá hay un chingo de gente. Pero quiero venderlo de aquí afuera, por favor, güey. Mira, esta señora va directito al BMMWS. Ándale, ya párate, doña Chona. Oh, no. Se fue al Ferrari, güey. Doña Chona se fue al Ferrari. Pero me ofrecí una miseria, doña Chona. No mames, doña Chona. ¿Tú cuánto me das? Me llegaste con una oferta riéndote de mí. Tú con otra. Güey, no. Quiero 86. 86. 80, pues. Para que vean. Y es 20 menos de lo que lo estoy vendiendo, güey. Te chingar a tu madre. Aquí por el Ferrari. Seguimos aquí Tercos con el Ferrari. Seguimos Tercos con el Ferrari, pero no ofrecen lo que vale, güey. 570. No mames. Alguien va a venir a pagar su precio. 610. Yo sé que es mucho, por eso lo estoy bajando 30, güey. Pero nada es suficiente para ustedes. Viene por este de 82. 54. Yo estoy preocupado por vender los de afuera, güey. Los de afuera primero. No puedo terminar con estos de afuera. 72. 72. Vete al pito, güey. Esta ya me llegó con una oferta. Más acá. 83. Güey, güey. Es que nomás es simplemente esperar al cliente adecuado. Aunque, pues, no lo vendimos a 100. Que es muy raro que te lo compren a esa cantidad. Pero nos acercamos. ¿Sí me entiendes? Este es lo menos que quiero. Te lo voy a tirar en 570. Y después te lo bajo a 550. Menos. Ahí estamos. 550. 60 más barato de lo que queríamos. Pero se le ganó, güey. Se le ganó. 62. 72. Nos costó 40. Ya nomás nos falta esta camionetita. ¿Quién viene por ella? ¿Quién viene por ella? ¿Quién viene por ella? Nadie. Es que no me quiero ir adentro hasta que se venda esta. Oh, esta doña viene por ella. ¿Tú vienes por ella? Tú vienes por ella. Sí que sí, di que sí. Vale, 50, mija. No es mucho. 38. 45. ¿Y te la vas a llevar? ¿Te la vas a llevar? 43. No, más porque ya me quiero ir para adentro, güey. Estamos, crack. Esta vale 53. 33. 45. 43. Mijo, te di lo mejor de mí, pero tú no quisiste aprovecharlo, güey. 40. 47. Y me los vas a dar, güey. Me los vas a dar. Me los vas a dar. Yo sé que me los ibas a dar. Esta vale 40. La compramos en 30. 30. Y me quieres dar 24, güey. Neta. Hola, señora. ¿Viene por el Porsche? 209. 250. ¿250, doña? Ay, güey. 200. 240. Así que sí. Llevamos dos días en ventas, güey. Dos días. Pero no quiero comprar hasta que no vendamos todo, güey. 45. Te voy a hacer mi menor oferta. 44. Menos. Ya, güey. Vete a tu casa. A ver tú. De una vez, vete para tu casa. 45. Y mi última oferta ya sabes que es 44, güey. Mi última oferta es esta. Si no, mándate para tu casa. Para tu casa. Ay, vete de una vez, güey. Ni caso tenía negociar con esa, güey. De una vez te tiré mi precio más bajo. Vámonos a dormir ahí que se queden todos estos güeyes. Vámonos para la casa. Va al tercer día, ¿no? Llevamos tres días vendiendo, güey. Según yo, van tres días ventas. Ya, chingas a tu madre. ¿Cómo que facturas? Me van a rebajar un huevo ahorita. 338 por el banco. ¿Cuánto nos falta por pagar del banco, güey? No, ya no sé. No me sale. Agárrala, pendejo. Nomás la andas pateando. Vale 40. ¿Cuánto te la llevas? Nos costó 30. 36, güey. Para ganarle 6, mijo. Porque si no, 35, pues. Es que el tiempo de tenerla aquí también es pérdida para mí, güey. Gracias, my friend. Un SS que tendríamos aquí escondido. 120. 115, pues. Ah, güey. Ok, yes. Qué gui, gui. Qué pajlipú. Se vale 32. Vamos a subirla. 18. Me equivoqué. Voy a ponerle 20. Ahora, güey. Ya llegué así a ustedes. No estoy maltratando a los carros. Así simplemente me les subo. Ay, ya le voy a poner otro precio. 48. Te estoy ahorrando 4,000. Te dije que te estaba ahorrando 4,000. Este 83. Güey, me estás ofreciendo lo que me costó. Sí, sabes. Me ofreciste lo que me costó, güey. Por eso te mandé a la chingada. Tú estás igual, ¿verdad? Este, güey, la aceptó de una. 65, papá. 64. No, mijo. Si no quieres eso, te lo regalo. Bien regalado. Voy a tirar mi propuesta menos alta. Si no aceptas eso, ya vete a tu casa. No lo aceptaste. No, no hay posibilidad. Posibilidad. 45. Es lo menos que pido por este. 45 es lo menos que pido. También para todos. Lo menos que pido es 45. No aceptan esto. Váyanse para su casa. Tú vienes hasta conmigo. Lo menos que quiero, ya te dije. Lo menos que quiero es esto. Aunque a ti te lo bajaría un poquito más porque tú llegaste con una oferta más decente. Ay, güey, este 92, 73, 83. ¡Ah, huevo! ¿Cómo se está moviendo todo por aquí? A ver tú cuánto da. 80. ¿Qué te parece? Ah, huevo, ¿qué me ibas a decir? Que sí, pues si no eres pendejo. Lo estaba vendiendo en 90. ¡Ja! Pinche vieja pendeja. Me quieres dar mucho menos de lo que me gustó, güey. 55. 65, pues. Tengo una menor. Y es lo que te puedo ofrecer. ¡Ah, huevo! También nos faltan un huevo de carros. Un huevo. Me puedo bajar a 29. ¿Qué te parece? Ya, 29. Tú no lees. Pendejo, pensé que tú eras un comprador, güey. Tararara. 28, 33. Cuando llegan con ofertas más decentes, sí dan ganas de vender. 115, güey. ¿115 no lo aceptaste? Tú tampoco. Si me ofreces menos que el otro, pendejo. 104. 120. Y ahorita te bajo a 115. Bueno, no me escuchaste, güey. ¡Qué bueno! Le ganamos 5,000 ahí. Y yo que pensaba que iba a sacar 6 millones. ¿De dónde vergas, güey? Si hasta pendejo salí para las matemáticas. 29, 9, 9, 9. Hija, a lo mejor sí lo acepta, güey. 28, pues, para que veas. No seas pendeja. Si 28 no lo aceptaste, estás bien babosa, entonces. ¿Vienes por el Supra, mijo? 95, 72. 88 es lo que... 83. No lo pienso, güey. Ay, 83 me la tuve que pensar, güey. Pero ni modo, ya no valen los autos. Lo mismo te estoy diciendo. Dijimos que este 28. Nos costó 20, güey. Nomás le vamos a sacar 8, pero... Para que se los lleven. 28 también. 27, pues. O sea... De todos modos, ya las estoy ahorrando 3 varos, güey. Ni sé que se llevó, güey. 66. 75. ¿Qué te estás ahorrando 5,000 varos comprando con nosotros, güey? Comprando con nosotros te estás ahorrando 5 varos. ¿Tú cuánto te quieres ahorrar? ¿Tú quieres ahorrar un chingo de dinero, mijo? Pero un chingo. Aquí yo no regalo a otro 95. Y te estás ahorrando 15,000 varos, güey. Bueno, no se quiso ahorrar 15 varos. Que vaya y chingue a sumar. Nah, güey. Nah. Ni una vez tú también vete a la chingada. Me vas a ofrecer cualquier pendejada, ¿verdad? Estos güeyes son los vatos pobres que nunca ofrecen ni madre. 83. Acabo de vender uno igual al mismo precio, güey. Y antes los vendíamos por 105, ciento tantos. Y ahorita... 83. 40. Bye. Algo me mandó a ti, mija. Algo me mandó a ti. ¿Ya ves? Algo me había mandado a ti. Como de señal de, hey, güey. Esta morra te lo va a comprar. 64. 95. Era lo que menos. Bueno, y lo compró. Y aquí yo sepa ya nomás nos faltan como tres carritos que tenemos acá arriba. O dos. ¿Cuántos son? Dos carros, güey. Y yo diciendo que iba a sacar 6 millones de aquí. Tu culo va a sacar 6 millones de aquí. Por lo menos quiero por este van... 90,000. Ay, dije 290, mijo. Estás más cuerdo de lo que vale un carro así, güey. Eh, güey. Eh, ¿por qué no hay ganas el Audi aquí, güey? Mijos, ¿nadie quiere el Audi? Nuestra concesionaria. Pues no, nadie fue por el Audi, güey. Nadie quiso el Audi. ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Qué quieres que yo diga? Nadie quiso el Audi, pues el Audi. Otro milloncito. Eh, güey. ¿Y de dónde íbamos a sacar 6 millones? Está loco. Está loco este, güey. ¿6 millones? ¿De dónde los va a sacar, güey? Está loco. Mira, llevamos 3. Che, va a tomar igual, no. Por eso les digo que no consuman. Sí, mijo. Es que te voy a decir la neta. Mira, el pedo es que ocupas bajar un poquito de peso. Porque estás medio gordito. Y, pues, camino es muy lento. Y la otra cosa también cambia de jeta, güey. ¿Por qué no mames? Así me vas a espantar a los clientes. Parece que andas de malas. Esto no me gusta. Que deberían de tener cristal para que no te caiga. El mercado está abierto. Pero estoy esperando que... Estamos esperando que alguien venga por este car, güey. ¿Qué quieres que yo me diga, güey? ¿Qué quieres que yo te diga? Estamos esperando que venga alguien. Güey, seguimos esperando que venga gente, pero... Ya son las 9, 12 y nada. Ay, güey. Ya le metí un madrazo. Cliente en la oficina. ¿Y dónde está el güey? ¿Tanto tarda en subir el pendejo? Sí, güey. No mames, irá. No, mija. Con esas calmas. Con esas calmas ni cua. Mira el deportivo que aquí te está esperando. No, y es la única que viene, güey. Espero que traigas una buena propuesta, güey. Una propuesta buena, güey. Mi menor oferta. Si no lo aceptas, no puedo hacer más, güey. Huevo. No se le parece que me hubiera gustado, güey, pero... No mames, irá. Irá. Ay, papá. Güey, ¿cuánto nos faltará pagar del banco, güey? Se me hace que yo ya pagué hasta de más. Aquí debería de salir. Pero bueno, no sale. Vamos a volver a juntar carros aquí en el concesionario, güey. Mercado de coches. Ya la ando cagando. Pues sacamos casi 4 millones. No era lo que yo pensaba. Yo pensaba más. Pero aquí tenemos otro Audi. Recuperamos un Audi. Sacó pericia. Tengo que anotar lo que sale ahí abajo, güey. Yo nunca he sacado esta putada. Yo no sé si era con mayúsculas. Es la primera vez que yo saco una putada de esto. Y si no sirve para nada, güey. A ver, esto es falso y esto es falso, güey. Lo demás. De 520. No mames, se bajó un chingo y todavía te le... 467. 420 por mentiroso, cabrón. Cabrón mentiroso, güey. Vamos a mandarlo ahí a arreglar. No, este sí se ve que no está dañado. 60. 60 está bien, güey. Está bien, güey. 65. 65 también está bien, güey. Lento. Este camionetito también vale. Vale su dinerito. No, mames. No. No vales, güey. ¿Y eso? Audi S5. Tampoco vale muy poquito ya para nosotros. Tú también ya vales muy poquito. Arriba de 30, güey. Arriba de 30. Mira, este vale 52. Te lo voy a bajar a 43. Que veas. Que veas que yo no soy tan malo, güey. Este, pues, a huevo que lo vamos a comprar. O sea, es un Supra. 58. 48. Y a huevo que yes, que gui, gui. Que pajalipú. Un grúa uno. A ver tú. Es un Audi, ¿no? Tiene que valer algo. ¿Qué pedo ya con las camionetas? No vale nada, güey. Bye, bye. Tenemos un punto. Para que sea más vergas el güey. Ahora me voy a ir al vecindario. Vamos al vecindario a ver qué nos encontramos por ahí. Un Mustang. 34. 27. ¿Cómo que está por debajo de tus expectativas, baboso? Que la chingada, pues. Pues no nos ocupamos de ir tan lejos, güey. Esta camioneta también vale. También vale billuyo, güey. 44. 35. 28, pues. Si no está dañado, sí vale, güey. Si me viste la cara de baboso, sí vale. Este vale, mija. Porque nosotros ya estamos bien pesados. Y de hecho, a la pinche chota, güey. Esta camioneta ya no vale. Ese carro tampoco, pero. Oh, tiene nitro el carro. Mira lo que le cuesta frenar. 36. 32. Pero ya no tengo. De mandarlo, güey. Lo voy a tener que poner. Mítense la verga. ¿Cuál es mi casa? Esta, ¿no? Güey, de todas formas se iba a dañar. A ver. Uno. Dos. Tres. No huevo. Si se nota caminar. Correr, ¿no? Pues casi no. Casi no se nota la diferencia. Vente por acá. Viendo a ver si hay algún carrito. No, este es un Honda, güey. No que, no que. Esas camionetas ya no valen, ¿o sí? Es que hay camionetas así que están parecidas a esas y sí valen que sus 30. Pero esta es la Audi Q7. Pero no, mames. Vamos a la casa y vamos a ir a dormir, güey. Quítate. Ah, no, pero pendejo. La casa está para acá. Eh, güey. Ese árbol no estaba ahí, güey. Ese árbol se me atravesó. Este carro le cuesta un chinga madre al frenar. Es lo que me estoy dando cuenta. Un huevo. Vamos a dormir. Después de haber vendido todos esos carros, güey. No nos queda nada que seguir aquí explorando. A ver si. Mira, está una Tesla. Esa Tesla también vale billuyo, güey. Está vale billuyo. ¿Otro sabe? ¿Cómo que desafortunadamente el precio no te gustó, pendejo? Pues si está bien dañada, baboso. Más me haces encabronar. Y luego la farola, ¿dónde la ponen, verdad? Como si no hubiera más lugares. Vamos a ver. Ahí subo hasta ahorita las... Quítate. Ahí subo hasta ahorita las 12, güey. Pero quítate la ñonga. Si yo llegara y chocar este carro, ¿saldría el daño? ¿Y me lo dejaran más barato? Ah, que no la habían pensado, güey. No creo. ¿Cómo no puedes aceptarlo? Sí puedes aceptarla, güey. Tú me viste la cara de baboso. Voy a ponerlo allá en la casa. ¿Dónde quedó mi Mustang? Tenemos poco tiempo, güey. Poco tiempo que tenemos. Demasiado poco tiempo. Se vale como 10 mil. Este también vale poquito. Acá hay otro Mustang. Ya nos tenemos que andar yendo, papá. 35. 26. Pórrele, ya nos tenemos que ir, güey. 28, pues. 29. Qué la chingada. Lo voy a mover aquí para que después me... Si me salga un carro ahí. Nomás acuérdense que aquí tenemos carros, eh. Porque ya saben que a mí se me olvida. Tiempo del bug. Ahora no se buggeó, güey. Qué suerte. Eh, güey. ¿Qué tal? ¿Llegué a tiempo o no? Nomás déjame apagarlo, güey. No empiezo a chingar. Ya, lo último. ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿Por qué? Eh, vamos la horita, ya. Ya debemos de cortar por ahí. Güey, tengo un chingamadral que no veía la... Esa camioneta, güey. La Dodge. 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 Pero yo no sé por qué la comprarían, güey. O no. Es pinche camioneta. Se ve acá Sport y todo. Y no me amen. No corran ni madres. Corro yo más zapata que esa madre. La neta. A ver, vamos a tronarnos el cuello a ver si se escucha. No. No se escuchó. También esos carros ya. O a lo mejor lo podemos tener para nosotros. A lo mejor puede servir para nosotros, güey. Pero nada, nada, nada. Está bien, así. Ahí estamos. Un Audi, güey. Hasta que sale algo bueno, pues. Pero ve el precio. No mames. El precio me asusta, güey. Porque el último carro... Tanto pedo para cagar a Waddy. Y nomás un Audi. Nomás un mendigo Audi, güey. Ah, que la chinita, ¿eh? Vamos a empezar a traer los carros aquí, güey. Los que ocupan ser arreglados. Este no se ocupa arreglar. Ahora, pendejo. Pues atínale, güey. Le echamos gas de una vez. Este está dañado. Luego, luego se ve. Lo dejamos aquí. Apagamos. Lo bajamos. Ahora vamos por el SS. Este no tiene nada. Güey, lo que yo quiero son los legendarios. Pero no me ha salido ningún, güey. Llenamos. Y todavía tenemos más carros allá. Pero hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, me pueden regalar un like. Comentar. Suscribirse. Y pues hasta luego. Adiós.